en la espalda. Si realmente fueras mi hermano, no hubieras clavado un cuchillo en la espalda. Si realmente me amaras, no me hubieras hecho eso. ¡Bari! Tita que me encantaría tener los pantalones. Ahorita jalarle y terminar con esto una buena vez. Y la haré. Toma la decisión que tengas que tomar. Pero yo, todo lo que he hecho en mi vida, lo he hecho por esto, lo he hecho por los Lucio. Sí, la regué, sí. Escuchando las cosas que me decía su límite de Yolanda. Pero lo único que yo quería era no verte sufrir viviéndote a los ojos así. Te pido perdón. Es por haber querido siempre lo mejor para ti. De eso sí me hago responsable. para ti. Así que es lo que tengas que hacer, buddy. ¿Dónde estragados está Zulima? ¿Dónde estés hipócrita? I'm sorry, buddy. Listen to me. Listen to me. I'm truly sorry, buddy. You better be. I love you. Ahora sí vamos a buscar a Zulima porque esa traidora se va a pagar.